Yo solamente quiero bailar ¿Cómo no hacemos esta competencia? No, en forma conjunta me imagino, pero por favor adelante todos Cada quien elige su caja sin ningún problema Por orden de llegada vamos a elegir la caja de cada quien Y vamos a hablar primeramente con este amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien tu nombre? Dionel Escobar Dionel, ¿de dónde venís Dionel? De Luque ¿Tu nombre? William William, ¿de dónde nos visitás William? Desde Fernando de la Mora ¿De Fernando de la Mora? Aquí con el amigo, ¿tu nombre? Alan Alan, ¿de dónde nos visitás Alan? Desde Villaliza Desde Villaliza, bueno, último Miguel Miguel, ¿miguel? Tranquilo, regio Vos estabas relajado También el que pinta bien Miguel, vamos a ver quién de ellos se lleva a los 500 mil guaraníes Aquí en mi bebé de la tarde Arrancamos en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Ay, qué difícil! Sin bajar los pies, por favor Algunos escogieron... Este juego en serio es jodido Mira, Natu Hombre, ¿qué, qué, qué? Cierta peculiaridad Algunos escogieron el pie derecho para el sostén De apoyo De apoyo Otros el pie izquierdo, como acá en este caso Miguel ¿Será bien? ¿Será surdo? Recuerden extender los brazos No bajar la pierna La pierna tiene que estar bien apoyada la rodilla Alan Bajás la pierna y estás descalificado también En lo posible, el empeine En lo posible, el empeine tiene que asegurarse con la rodilla interior La parte interior de la rodilla, entonces, junto con el empeine del pie Y de esa manera vamos a evaluar quién se lleva a los 500 mil guaraníes Ay, qué difícil Bueno, atención Vamos a poner un minuto Pasó un minuto, todavía están regios los competidores 500 mil guaraníes Que sirven como mucho incentivo, por cierto, para cada uno de ellos Pero ni están sudando, nada, muy light Acá Miguel está temblando Mirá cómo le tiembla todo Marata, maestro Dale, Miguel Él es Miguel Ángel de la pintura Michel Ángelo Allá el amigo funky lo que está, pero divino Claro, está regio Pasa que tiene como que más experiencia en las cajas, digo Pero bueno Y con el equilibrio, como bailarín Claro Pero a quien le estoy viendo muy seguro y muy sólido Es Adiós Nelly Nuestro jugador de piqui Dos minutos, Carlitos A Alan se le va cayendo la pata izquierda Dos minutos Miguel ya está como que también Creo que acá vamos a quedarnos todo el programa, chicos Tiene pinta, eh Tiene pinta, Natu Miguel está queriendo flexionar los brazos ¿Se dieron cuenta? ¿Qué pasa si se derrama? El cuerpo ¿Qué pasa si se derrama Carlitos del agua? Si se derrama el agua también están descalificados Porque la idea es que nunca jamás Se desperdicie el agua Además de verdad No hay que desperdiciar el agua Tengan mucho cuidado Hay que cuidar el medio ambiente ¿De verdad? Es descalificado Sí Alan está entre que sube y baja La pierna izquierda Miguel sigue temblando Está flexionando los brazos Está apretando el vaso Me parece que está a punto de romper el vaso Y es la presión La presión que está sintiendo De parte de sus compañeros De parte de los competidores Complicantes A ver Esto se está haciendo más largo de lo que creí Yo pensé que iban a soltar antes De verdad Sí Ayer, ¿sabes cuánto tiempo? Nos estábamos promocionando Cuatro minutos treinta segundos Ah, bueno ¿Quién hizo eso? Chiquiquiqui ¿En qué momento? Ayer hice cuatro Cuando estábamos promocionando Antes de que acabe el programa ¿Te acuerdas que yo estaba Y me dijiste Quédate así hasta que volvamos De la pausa Y yo me quedé ahí Ah, ah En serio Ya me acuerdo de nada Después controlé el tiempo Y eran cuatro minutos Ah, sí, claro ¿Voy le crees noticias? En serio En serio ¿Cómo vale? Ahí vale Ay, ay, ay Arranca el noticiero Cuatro minutos Miguel, nuestro maestro De obra Que de diez mil Le bajó a siete mil Por la foto En redes también A Natu González Está como que flexionando Los brazos En este caso el derecho Pasamos los cuatro minutos Vamos a ver ¿Quién consigue quedarse Más tiempo Con esta posición De la grulla? No Alan está en la misma posición Desde esta perspectiva No sé si ustedes pueden ver otra Va bien, va bien Según singla Nuestro productor Está como que bajando Las piernas La pierna izquierda Pero puede tipo Variar la posición De la pierna Con tal que no toque En la caja ¿Verdad? Con tal que no pise Ambas piernas Pero puede cambiar La posición Tipo tirar Si quiere Quiero saber Si es que los chicos Están en posición A que les sople Y puedan caer No, Parana Nuestro jugador De Peaky Volley Está a punto De Chauchescu Con él está re Yo lo veo aquí Muy sólido Al igual que William No, él está bromeando Contigo, Natu Mirá Te está jodiendo Te está tomando el pelo Está tomando el pelo Tranquilo Retrasamos Cinco minutos Sí, parece, parece Parece, Carlito Está caído Nuestro pintor Es, por solo brazos Quien pintaba bien Está caído Píntame Píntame Ay Ay, ay, ay No, Parana Tipo Jesucristo Ya estamos ahí Sí, pero después Vamos Ay, ay, ay Me parece a mí O este juego Es más fácil Que el de la fuerza Bueno, Miguel Se le está cayendo Los hombros Se le está cayendo Los brazos Yo creo que está A punto de No, Miguel Eliminarse Esta grulla Hola, Álvaro ¿Cómo te va? Mi querido Carlito Ortellao ¿Cómo te va, señora? Te hago una cosa ¿Cómo estamos todos? No, de fuera Álvaro Te hago una pregunta Te hago una pregunta Vos le conoces La patada de la grulla Al estilo Garante X Al estilo Garante X Exactamente Sí, contame ¿Crees que ves una grulla acá? Una grulla un poco rara, señores La grulla tiene que ser de esta manera Ahí, señor Ahí, señores No así Ahí está ¿Qué tal por acá? ¿Cómo estamos, amigos? Espectacular, señores Te hago una información Está como la grulla, literalmente Una información, señora y señora Acerca de este parque No, para que no le vayan Por acá, señora y señora La información que tengo Una información bastante importante Señora y señores Te está metiendo presión Conmigo, Paraguay Señora y señores Está subando, amigos Está subando, señora y señores Porque está en este momento Le está cayendo el agua Aquí tenemos evidencia Así que, Álvaro Primer descalificado De la grulla Seguimos con los demás Gracias, Miguel Primer descalificado de la tarde, señores William se está moviendo Por acá, ¿qué tal estamos? Ya pasamos Diosnel Diosnel está como equilibrista Sobre una soga ¿Qué? Ahí está, cierto, cierto Vimos los brazos flexionados De parte de Diosnel Es cierto Aquí lo vemos Vamos a ver, Alan Yo no vi, Carlitos Yo tampoco ¿En qué momento? Está un poquito flexionado, señores De esta parte William está con los brazos Bien rectos Al igual que Alan Pero, a ver ¿Puede mover el pie Sin tocar la caja? No, cambiarlo Tiene que quedar congelado William está temblando William Creo que Se nos va Están ya ahí Están ya ahí Un segundo Vamos por los ocho minutos Carlitos Hortellado Tipo gelatina Está temblando un amigo Sigue, siguen en competencia Alan, Diosnel Y William Pese al tembleque de algunos Ellos siguen Bueno, y en este caso Diosnel es como que está también Flexionando un poquito los brazos Creo que va a ser el siguiente en caer De participar de un campo, señores Y señores Ya que está acá Esa puerta es más fácil Que la de resistencia Me parece La resistencia no llega Ni a los cinco minutos Claro, acá tenemos que tener Y evaluar también la base Claro, la pierna ¿Verdad? El pie El pie Claro, porque ahí es donde está todo Mirá el pie de Alan Ahí está William Uy, uy, uy William bajó el brazo William bajó el brazo Está descalificado William Bajaste el brazo Ahora Eso es cierto también Según producción Estás descalificado Puedes hablar con ellos Yo no tengo nada que ver acá Ay, güey ¿Qué te pasa? Porque en realidad Una cosa es que flexione Otra cosa es que pueda mover Porque estamos Señores, acá hay un reclamo, señora Está flexionando los brazos Cállate y concentrate, señores Porque está espectacular tu trabajo Porque en cualquier momento Yo, yo, yo Que el nombre de todo, señora Esto va a equilibrar Muy bien, eh Ay, ay, ay Casi llegando a los 10 ya Así mismo, Paty Vamos a ver quién Se lleva a los 500.000 guaraníes Alan Y Diosnel Siguen en competencia Esto puede ser Esto puede ser una puerta Muy crítica Muy polémica Vamos a ver qué dice William Muy polémica La puerta polémica Voy a hacerle una nota mientras a William El abogado del amor Álvaro, no, allá está William, mira, está enojado William Pero William tiene que reclamar Cuidado los brazos, cuidado los brazos Estamos democracia Estamos democracia, señora, y señora, ¿qué tiene que decir William? Y que no doble el brazo, solamente Hice así un chiquitito Chao, chao, adiós Eso mismo, señora y señores Cuidado Alan, cuidado Diosnel Toma Rosa está aquí también Viendo ¿A quién de ellos Apoyar ¿A quién de ellos le apoya, mamá Rosa? ¡Ahí se cayó! ¡Cala, muñe la bala! ¿Qué pasó? Diosnel se lleva a los 500 mil guaraníes Impresionante, señora Felicidades, Diosnel, felicidades Bueno 500 mil guaraníes, papá Sí, ya para esta semana Para el fin de, qué bien vamos a encarar el fin de semana El sábado tenemos piqui, ahí voy a tirar Yo solamente quiero bailar ¡Cala, muñe la bala! ¡Gracias!